Ok Parece que no da imagen Vamos a tratar de ponerlo otra vez Sacamos Muy bien, no agarró el león Thunder Gamers Miren, en esta ocasión Tenemos un rey león genérico Que no jala Normalmente En los originales Tienen soldadura fría Estos también llegan a tener soldadura fría Abajo de este plástico Tienen un chip Pero no puedes acceder a ese chip Entonces lo que vamos a hacer Es meterlo a calor Como yo no cuento con una pistola de calor Yo lo voy a hacer en la estufa Así que vamos para allá Veinte minutos después ¡No, no, no, no! ¡No, no! Ok, después de cocinarlo Esto nada más yo lo hago Con cartuchos que son copias Ya lo cocinamos unos 15 segundos Lo pusimos 10 Lo quitamos Lo pusimos 5 Lo quitamos Para que no se comara la plaqueta Y no se hubiera daño Lo quitamos reímos un cartucho copia bueno cuento con pistola de calor no soy un experto en electrónica lo tuve que hacer con la estufa entra bajo tu propio riesgo pasa por la puerta blindada donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás en este laboratorio vive un niño genio sin igual como si estas cosas pasaran esto es pura como 2 con ¡Suscríbete al canal!